Necesito unas picudas aves enosadas. Muchachos, ¿recuerdan todas esas cosas que aprendieron en mi clase? Sí. No. ¿Cuál clase? Ellos son los más inadaptados. Hola, Red, ¿cómo estás? ¡Ah! ¡De la patada! Alguien tiene problemas de ira. Pero cuando su isla es invadida... Aquí pasa algo muy retorcido. Estos pájaros son mejores... ¡Tome, chuleta! Cuando hacen equipo... ¡Estaba listo! ¡Au, au, au, au! Es que es la casa de este god. Angry Birds, la película. Angry Birds, la película.